7 momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. La cámara de seguridad de una casa captó un inusual momento con una pareja. Según la historia de este video, sería que el esposo al llegar al lugar, luego de un turno de 14 horas de trabajo, fue golpeado por su esposa por haberse olvidado de botar la basura. ¿Es una historia real? Veamos el video. Número 6. Un hombre que iba a usar el elevador. En primer momento no se percata de un pequeño perrito, que al parecer habría quedado colgado por culpa de alguien que se olvidó de su mascota, ya que seguramente las puertas del ascensor se habrían cerrado, quedando el perro colgado, pero por suerte este hombre logra salvarlo. Gracias por ver el video. Número 5. Un grupo de amigos, que estaban descansando luego de un paseo en bicicleta por una zona boscosa, se encuentran con un enorme oso, que se aparece y se pasea a un lado de ellos, que permanece inquietos y en silencio para no poner nervioso al animal, y este afortunadamente se aleja de ellos. Número 4. Si te encuentras un árbol con bastante cabello, lo mejor es que no te acerques nunca, ya que probablemente no sea cabello, sino algo peor. Veamos este video. Como podemos ver, esta grabación, que fue tomada en un bosque en México, tranquilamente está saliendo, donde las arañas se camuflan o se juntan, dando la impresión de ver algo inusual en los árboles, y creer que sería cabello. Número 3. Este suceso fue captado por una cámara de seguridad de una casa, donde vemos el increíble momento cuando una mujer quiere entrar con su vehículo hasta el garaje del hogar. Podríamos decir que sería la primera vez que conduce un vehículo, por lo que sucede a continuación y es algo inexplicable. ¡Suscríbete al canal! Número 2. Un hombre que estaba casi sobre la orilla de la playa buceando, es alertado por sus amigos para que inmediatamente salga del agua. Esta persona, al no tener idea del por qué, se sumerge y se encuentra con uno de los animales marítimos más peligrosos. Esta persona por poco ya estuvo de ser atacado por un tiburón, que se acerca bastante y pasa a pocos metros de él. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es eso? Número uno. Este es un viral de TikTok, donde vemos el momento que una tormenta rápidamente desaparece, del cual vemos como comienzan a caer pedazos de hielo y granizo, según la persona que grabó el video en realidad quería tomar una foto y sin darse cuenta comenzó a grabar hasta que empieza a caer estos enormes pedazos de hielo. ¿Qué me asusté? Amor, ¿me utilizo? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, chaval! ¡Va! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, esta es la ventana! ¡Ay, por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!